Una vez soñé Mientras les toco las palmas Los sueños, sueños son Y el destino decidirá Lo que el futuro me espera Si mis sueños se cumplirán Y a Dios le estoy pidiendo Que se haga realidad Pues me paso el día durmiendo Pa' encontrar la felicidad Poder besarla cada mañana Mirar pa'l lado y ver la tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día Mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Como a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja me sedora que dormío Pa' despertar del sueño Todo se había ido Ya encontré La que será mi futura esposa La madre de mis tres hijos Sevillana, guapa y hermosa Al bailar parece que vuela Tus pies son de oro puro Cásate conmigo flamenca Que amor eterno yo a ti te juro Poder besarla cada mañana Mirar pa'l lado y ver la tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día Mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Como a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja me sedora que dormío Al despertar del sueño todo se había ido Y una casita en el barrio de Santa Cruz Y una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Como a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja me sedora que dormío Y al despertar del sueño todo se había ido